Vamos a conocer ahora los detalles del anuncio de disolución del Centro de Militares para la Democracia. Luego de 27 años de una importante actividad, se disolvió el Centro de Militares para la Democracia Argentina, CEMIDA, una de las instituciones fundamentales en la recuperación democrática de los años 80. En una carta que firman los coroneles retirados Augusto Rattenbach y Horacio Ballester, dos de sus fundadores, el CEMIDA señala que pone fin a sus actividades motivado por los recientes fallecimientos de algunos de sus miembros. Durante sus 27 años de actividad, el CEMIDA, que nunca aceptó integrar a sus filas a ningún uniformado relacionado con la represión ilegal de los años 70, ha trabajado sin pausas por el crecimiento democrático y la subordinación de las Fuerzas Armadas al Poder Civil. Por sus filas pasaron los ya fallecidos José Luis de André Amor, Luis César Perlinger, Víctor López Meyer, Orlando Janssen y Jorge Babio, entre otros militares democráticos.